Este lindo inventor incluye en su dieta bastante hierro para tener fuerza y vencer a sus enemigos. Computadora, refleja calor de láser. Entonces, enfrenta eso, Iron Man. El ciclo superhéroes presenta Iron Man. Estrénate los miércoles 8 de la noche. La armadura es de tu talla. Y el hierro es tu tiempo. Canal 5, en tu mismo canal. Canal 5, en tu mismo canal. Canal 5, en tu mismo canal. O, concha para los cuáles. ¡No soy campeón! ¡No soy campeón! Hoy presentamos El Gol Anulado. Son las 10 de la noche. no e 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